Esta noche inicia un nuevo sueño, desde que el Club Formativo Expertizado, la Academia, inició como un equipo que participará dentro del campeonato de fútbol sala seria. Este sueño inició con las categorías inferiores hasta llegar a un equipo profesional. Este club ha venido trabajando de manera incansable por el bienestar de la juventud gironense. Y por dar a conocer el nombre de nuestro cantón girón a nivel nacional. Estos objetivos podemos decir que ya lo hemos logrado con nuestro equipo de fútbol sala seria en el campeonato nacional. Y con la buena actuación de nuestros equipos de las escuelas de formación en diferentes torneos dentro de la provincia, donde ya somos siempre protagonistas y se han logrado varios campeonatos. Todo esto nos invita a soñar con objetivos más grandes, como campeonatos nacionales, y el reconocimiento internacional de nuestro pueblo. Deportistas de San Fernando, San Isabel y Cuenca se han unido a nuestro proyecto, atraídos por la buena organización dirigencial y por la notoria evolución de nuestros deportistas. Este 14 de octubre se cumplirá 10 años de vida jurídica del club. Y créanme que cada año me siento más achira que nunca. El cantón se ve representado en cada uno de ustedes y esperamos que con su esfuerzo, dedicación y compromiso en la cancha, este bello Rincón Azuayo llegue a ser campeón. Agradecemos la colaboración y compromiso de todo el cuerpo técnico, así como de los directivos mismos, quienes hemos puesto todo el corazón para este proyecto deportivo. Si con la meta que hoy empezamos la cumplimos, estaremos campeonando y estaremos llegando a la Copa Libertadores. Es menester decir...